¿Hueles bien? Vamos a cazar. El sol se levantó, es hora de cazar. Tuve un gran almuerzo, mucha carne, me siento feliz. Hora de dormir, llegó la luna. Tú duérmete ahora, yo seguiré vigilando. Eh, huelo a conejo. Tengo hambre, vamos a comer. Seguiré vigilando, si te vas, avísame. Si tienes miedo a la iluminación, vámonos ahora. Evite los árboles, sígueme. Viento, me gusta el viento. El viento, muerde fuerte. No tengo familia humana, soy un lobo.